Mañana, en Las Muñecas de la Mafia. ¿Quién ha ido por allá? Oiga, sí, patrón, Norman estuvo un día antes del robo. ¡Véciles, hombre! ¿Por qué no me habían dicho antes? Claro, claro, el hombre, el hombre las pilló y me hizo la vuelta, estoy segurísimo. Todo lo que hay en esta cama es tuyo, capullo. ¿Todo? Todo. Ahora sí, Norman, ahora sí vamos a hablar muy seriamente usted y yo. Las Muñecas de la Mafia. De lunes a viernes a las 10 de la noche. Por Teleantillas, eres tú.